Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Para retomar lo que pensaba un gran mexicano que incluso hoy en muchas fuerzas políticas se retoman sus ideas, sus ideales. Hablábamos sobre la democracia que era la principal demanda del país, Samuel. ¿Qué opinas? Pues yo no puedo más que estar profundamente coincidente con Javier y con Marco. Yo considero que Luis Ronaldo tenía dos características muy sobresalientes. Ser un reformista y ser un demócrata. Y reformista porque reforma el PRI. Todo el mundo recuerda ahora la 14ª Asamblea, ya decía Marco, su liderazgo. Es un liderazgo construido en circunstancias muy difíciles. El PRI de 1988 estaba en el debate postelectoral, muy fuerte, con perspectivas para algunos críticos de que el PRI no tenía futuro. Que en el momento en que su margen de diferencia electoral respecto de la oposición se había reducido y se había ganado por un escaso margen, pues ya el PRI era el principio del PRI. Y en ese momento Luis Ronaldo toma la presidencia del partido. Y como decía Marco, se pierde la gubernatura de Baja California. Primera vez en la historia que el PRI pierde la gubernatura donde está. Luis Ronaldo da la cara, dice la frase, que hoy casi todo el mundo dice cuando se pierde, las tendencias no nos son favorables, dice Colosio. Porque todavía no estaba decretada la derrota, pero Luis Ronaldo sale con un acto de responsabilidad, de profundo dolor, a reconocer la derrota. En esos términos. Pero como dice Marco, él reclamaba también que en estos momentos de los debates postelectorales muy difíciles, puso un PRI que reconocía sus derrotas, pero que llamaba que también se reconocían sus triunfos. Entonces, es un demócrata en el más amplio sentido de la palabra, que no solamente está pensando en ganar, está pensando en que los partidos tienen que reconocer la voluntad de la ciudadanía. Y reformista, decíamos, reforma el PRI, le toca inaugurar la Secretaría de Desarrollo Social e integrar una nueva amalgama, un nuevo arreglo institucional. La Secretaría de Desarrollo Social no existía como tal. Integra funciones que estaban colocadas en otras instituciones. Colosio les da cuerpo, les da integración, les da una visión de transformación social. Y entonces, pues es el reformista. Entonces, es el reformador, es el demócrata, y ese hombre, bueno, pues, como dice también Marco, pues pensaba que el discurso era el instrumento de la política. Que a través del discurso se abría, se abría una estrategia. Cuando él empezaba a discutir, mandaba notas, algunas eran de Marco, porque había platicado con Marco Antonio Bernal, y decía, tomen en cuenta tal cosa, tal frase, tal idea, platican con él, con muchas otras personas. Y entonces, él era un captador de ideas a través de un eje que tenía, ¿no?, de su compromiso social, su lealtad a su origen. Por eso también Colosio definía en primera persona, ¿no?, provengo de la cultura del esfuerzo, no del privilegio. Yo soy este, y guardaba siempre su personalidad, y su convicción, y sus principios. Y un gran debate, permanente, lo que dice Javier, pues llegábamos con los primeros borradores, y él mismo se metía a construir, y a debatir con nosotros, y no le gustaban los salarios. O sea, cuando uno le decía, oye, pues es que eso está muy bien, ¿por qué está muy bien? A ver, porque a mí no me gusta totalmente, y empezaba, e incitaba incluso, la confrontación con el jefe. Obviamente, pues lo respetábamos, pero tenemos que debatir con él. Como todo buen orteño. Como todo buen orteño, siempre electrónico, siempre directo, sin buscar ahí la paramaya, y pues el discurso ese que tú señalas, eso es un discurso, como dice Javier, de la recuperación, había recorrido el país, ¿no? Entonces decía, lo rechazamos en la soberbia del centralismo, como dije, en Guadalajara, en fin, sus frases, ya había pronunciado en ese recorrido. Por eso, nosotros hemos platicado mucho, o sea, el discurso del 6 de marzo llama mucho la atención, aparentemente como un discurso parteaguas, pero es un discurso síntesis, y es un discurso de proyección. A su tiempo, ¿no? Samuel decía en este discurso que mencionas, que parecería profético por los días que vivimos, México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío, no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México requiere democracia, pero rechaza su perversión, que es la demagogia. Es tiempo de cambio con responsabilidad. ¿Qué podrías opinar, don Javier Marco, sobre esta visión profética de un colosio que en el 94 hablaba, quizá adelantándose a su tiempo, como decía Samuel, de un 2018 en donde México, repito, sigue siendo un país herido? Esa era una propuesta de avanzada en 1994 que realmente pudo concretarse en parte en los siguientes años hasta el 2000, y luego una interrupción de 12 años en donde no se pudo avanzar en esa propuesta de reforma a la vida de la República, y que luego se retoma en el 2012-2013 con las reformas estructurales, y que realmente ahí está el planteamiento de muchas de las ideas de Colosio, y que bueno, pues hoy estamos en el proceso de implementación de muchas de ellas. Pero sí, retomando lo que decía Samuel, en caso de Colosio, además de tener las ideas claras, pues era un verdadero líder, y cuando uno habla de liderazgos, cuando analiza los perfiles de diferentes políticos mexicanos, pues hay políticos mexicanos que te dicen, ¿qué van a hacer? Hay otros políticos mexicanos que te dicen, ¿cómo lo van a hacer? Pero muy pocos te dicen, como Colosio, ¿por qué lo van a hacer? Y que realmente la gente se puede identificar con él, y que la gente rápidamente crea en lo que él creía. Esa es una de las grandes virtudes de la personalidad de Luis Donaldo como líder. Ese liderazgo que permitía que esa empatía se convirtiera no solamente en un apoyo a su candidatura o a su personalidad como líder, sino también el poder organizar y movilizar y lograr los resultados que él estaba buscando. Gracias, don Javier. Bueno, la dimensión humana implica obviamente a la familia. Gracias, don Javier. Antes de ir a un corte, me gustaría pedirles que al regresar habláramos un poco sobre la dimensión humana del personaje, destacadamente de Ana Laura Rioja, su familia, que fueron evidentemente también un gran aporte al legado del que hoy hablamos. Regresamos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia Con Raúl Rodríguez